Así es amigos, han conseguido hacer el formato sprint aún peor ¿Qué tal? Bienvenidos a Formula Fones, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que Aunque no me gusta hacerlo, tengo que reconocer que de vez en cuando rajar un rato no me sienta mal Me apetece, no es mi formato habitual, no me gusta venir a enfadarme, a decir que todo está mal, que yo soy más listo que nadie Pero hay veces que todo está mal y yo soy más listo que nadie Vamos a hablar de el formato sprint que se estrena para China en este fin de semana No se estrena el formato sprint per se, llevamos ya unos años con él Pero ya sabéis que cada año pues lo van cambiando un poquito, van viendo como lo pueden empeorar Y yo el año pasado, a pesar de ser el presidente del club de haters del formato sprint El año pasado quedé contento relativamente, me parecía que habían conseguido empaquetar el fin de semana sprint De una manera en la cual podía estar bien los que no nos gusta el sprint y los que sí Era como el sábado, el día de la sprint, el sábado, te metían el viernes la sesión de libres 1 El viernes por la tarde la clasificación del domingo La carrera del domingo, efectivamente el domingo Y luego el sábado era el sprint day, el día de la sprint El sprint festival showtime, se llamaba esta vez Spring shootout y sprint race Y ya está, era como el sábado, todo estaba empaquetado Era viernes y domingo, lo que es un gran premio normal, entre mil comillas Porque evidentemente te he cargado dos sesiones de libres Y el sábado, el día de la sprint Una clasificación primero y luego al rato la carrera, ¿vale? Y creo que era un formato que tenía sentido y que era fácil especialmente para el nuevo espectador Para el tío de su casa que diga, ¿qué es esto que están haciendo hoy sábado? Una cosa que va empaquetada en su propio ser, en su propia forma de tal Pero, ahora lo que van a hacer es complicarlo un poco más Y para mí, empeorarlo No es empeorarlo muchísimo peor, ¿vale? Quiero decir, ya de facto no me gusta este formato El mejor formato para la sprint, recordad siempre Es cancelarlas, todas, por completo Las seis que están programadas para este año Y de hecho, fijad lo que os digo No estoy ni en contra de que se haga en China Porque por ejemplo, Verstappen se ha pronunciado y ha dicho En China no me parece muy inteligente hacer esto, ¿no? Porque, evidentemente, la Fórmula 1 vuelve a China cinco años después Estos nuevos coches, este nuevo reglamento no ha corrido en China Y hay muchas incógnitas Pero mira, eso hasta me gusta Me gusta que les compliquen la vida de esta manera a los equipos de Fórmula 1 Por ahí no voy, por ahí no voy en contra de la Fórmula 1 Voy en contra de que existan las sprint rates en general, ¿vale? Pero esto ya es cosa mía Pero, lo que han hecho este año Que para mí es lo que es peor Porque creo que es más lioso Y que hay sesiones que no tiene sentido y que vayan detrás de otras Es el formato, ¿vale? Los libros 1 siguen siendo la primera sesión Por lo menos eso lo respetan Pero aquí empiezan lo que para mí son los problemas Lo primero La clasificación del viernes por la tarde Ya no será la de la carrera del domingo Será la de la carrera del sábado La clasificación sprint será el viernes Es decir, vas a tener una sesión de libres Y luego vas a tener la clasificación de la carrera sprint ¿Vale? Después, el sábado Que no me meto en los horarios Porque es China, ¿vale? Entiendo que es muy pronto 5 y media de la mañana, 5 de la mañana No voy por ahí, ¿vale? Porque el problema de horarios puede pasar Con una sesión de libros normal Una sesión de clasificación normal No, ahí no critico, ¿vale? Habrá grandes premios que a Europa le venga mejor Y la gente de Latam me estaría mirando diciendo Otro español que se queja de horarios Cuando yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana Lo sé Pero hay que quejarse Está bien, tú quejate al aire Otra cosa es que Podamos cambiarlo o no Pero quejarse siempre es bonito La carrera sprint, ¿vale? El sábado A primera hora Es decir Después de la clasificación sprint Al día siguiente Tenemos la carrera sprint Y luego ¿Qué es lo que más os apetece? Cuando vosotros veis una carrera Ya sea normal o ya sea sprint ¿Qué es lo que más os apetece después? Lo que mejor os entra después ¿Qué es? ¿No? Después de una carrera sprint Dirás tú Hombre, pues estaría guapo Fons Descansar Y al día siguiente Me veo Me veo la carrera ¿No? La de verdad Y ya está Y tengo como una preview Después de la carrera sprint La clasificación normal Es decir La clasificación normal Que es más importante Para muchos equipos Que la carrera sprint Va a ser después De la carrera sprint Va a ser cuatro horas después De la carrera sprint No lo entiendo No lo entiendo Yo os juro que no lo entiendo O sea, no entiendo Dejar La sesión de clasificación Más importante Para la hora que debería ser Es cierto Para el sábado A la hora que debería ser A la hora que debería corresponder Pero después De una carrera La sprint Es decir ¿Dónde está la gracia? Lo pregunto de verdad Porque yo soy incapaz de verla ¿Dónde está la gracia? De ver Una clasificación Después de una carrera O sea No parece A lo mejor soy yo Que estoy loco Y me enfado por cosas Que no me debería enfadar Pero La gracia de Una clasificación No es que sea Antes de una carrera Es decir O sea Vamos a ver Una carrera sprint ¿Vale? Que ya veremos Si es mejor o peor Puede ser divertida En China Puede ser divertida El sector uno Tiene pinta de ser Muy divertido en China Bueno, siempre lo ha sido La salida va a estar bien Yo no lo discuto Y puede ser que la carrera sprint Sea muy divertida No lo discuto No me parecería Extraño Pero ¿Qué sentido tiene Después de una carrera sprint A las 4 horas O bueno Cuando acabe la sesión Vamos a poner que a las 3 horas y media Tal Tener una clasificación Cuando ya pisto acción en pista La acción de verdad Que es lo que Que es lo que mola De la fórmula 1 ¿No? Lo que son las carreras ¿Qué gracia tiene después ver Otra clasificación? Yo por eso Es lo que menos entiendo De este formato O sea Yo hubiera entendido Hasta que me hubieran puesto La clasificación del domingo Antes que la carrera sprint Pero no entiendo el Hacer un salto Carrera sprint Clasificación del domingo Y carrera del domingo Porque la gracia de la clasificación Una de las razones Por las que nos gusta Tanto la clasificación Aparte de que el formato Es muy bueno Y que suele ser muy divertido Y es donde más igualdad Hay en el fin de semana De Fórmula 1 Una de las mayores gracias Que tiene el sistema De clasificación Es Que es la primera sesión De competición Del fin de semana Habitualmente ¿Vale? Tú vienes de unos libros 1 Uno libro 2 Uno libro 3 Y ahí es la primera vez Que vas a ver Quien se estaba ocultando algo Como de rápido va No se quien Cuanto tiempo tiene por vuelta En fin Ese tipo de cosas Si es capaz de sacar el tiempo Con un neumático Con otro Pero Ver una sesión De clasificación Después de una Mini carrera Me parece Absurdo Me parece Raro Va a ser Va a ser muy raro De ver A lo mejor luego Está bien Es que no veo Ningún escenario En el que esto puede estar bien Lo siento Soy incapaz De visualizar un escenario En el que De alguna manera Me apetezca Lo voy a ver todo Por supuesto Yo estoy aquí Cajándome las sprint Voy a verlo todo ¿Vale? Voy a verlo todo Porque bueno Al final Tengo mi canal de Youtube Y mis cosas y tal Y aparte Aunque no lo tuviera Lo haría también Porque no estoy Ni medio bien de aquí Pero ¿No os parece Raro? Raro Tener que fumarte Una clasificación Después de una carrera No soy capaz De comprenderlo Y luego la carrera principal El domingo Eso sí El 21 de abril A las 9 de la mañana Total, total Vale, perfecto Lo de siempre Pero No sé No me gusta Este nuevo formato De las sprinting Insisto El mejor formato El de prohibirlas Vale A tope Pero vamos a pasar de esto Vamos a dejar de rajar De lo de siempre De que haya dos carreras En un fin de semana Le resta valor a las dos Que al final El gran premio Lo bonito que tiene Es que sea una carrera No dos O sea Vamos a hablar de siempre Que cada vez vale menos Los puntos Todo esto lo hemos hablado Mil veces ¿Vale? Mil veces No quiero Volver a repetirme Sobre lo que opino En general Del formato sprint Pero No entiendo El cambiar esto No entiendo El decir Vale El viernes Una sesión de libres 1 Y ahí En lugar de dejar La clasificación del domingo Que yo entiendo Que es raro ¿No? Porque es como El sábado Te lo saltas Para el domingo Pero tiene más sentido Que Mezclar Los dos días Tanto viernes y sábado Formato normal Formato sprint Es muy raro Es muy raro Y yo Os aseguro No puedo hablar Por todo el mundo Pero va a haber peña Muy despistada El viernes Va a haber peña Viendo la sprint quality Del viernes Por la tarde Diciendo Porque dura menos minutos ¿Qué está pasando? Que luego el comentarista Entiendo que estará puesto ¿Vale? El que toque en cada país Y te lo explicará bien Pero Va a haber peña Que no esté tan conectada Como nosotros Como los que veis estos vídeos Como los que consumís Contreras formales de internet Que vaya a estar muy Va a estar muy despistada Y que va a decir ¿Qué está pasando aquí? Y no van a entender Que al día siguiente Vaya una carrera sprint No sé No, no sé No, no me gusta No me gusta No me gusta ¿Puede ser fonts Que no te guste Porque no te gusta Por defecto el formato sprint? Hombre, por supuesto Pero Aparte Es que prefería El formato anterior Pero bueno En fin Formato sprint No lo vamos a quitar de encima Lo vamos a tener Otras 5 carreras más Y ya va a ser con este formato No creo que lo vayan a cambiar Durante el año Pero sí que lo cambiarán Para el año que viene Porque todos los años Lo van cambiando Así que a ver si con suerte Recuperan el del año pasado O el que había en 2012 ¿Os acordáis del formato sprint De 2012? No Porque no había Y era mejor la Fórmula 1 Bueno No me gusta el formato sprint Eso se ha quedado claro En fin Esta es mi opinión No me gusta El formato sprint Domenicali Enhorabuena Lo has hecho peor En fin No puedo No puedo Luego por si acaso os aburrís Pues que sepáis Que para Miami tenemos otra Para Austria tenemos otra Para Estados Unidos tenemos otra ¿Y las otras cuáles eran? Brasil y Qatar Vale las tengo por aquí apuntadas Pues nada Muy bien Eso sí Los circuitos yo que sé En Austria va a estar bien Y China va a estar bien Sí Sí Luego la carrera sprint puede ser divertida Y mi problema no es que la carrera sprint Vaya a ser una mala sesión per se Mi problema es cómo le resta validez Meter dos carreras en un fin de semana A la propia Fórmula 1 Pero bueno Es algo además que se ha puesto muy de moda Que está haciendo MotoGP también Yo creo que es un mal Que ha venido para quedarse Y ojalá no se quede Para todos los fines de semana De Fórmula 1 Así que nada Formato sprint El nuevo formato ¿Os gusta más? ¿Os gusta menos? Que el año pasado ¿Preferíais toda la acción de sprint Empaquetada el sábado por la tarde? El sábado por la mañana El propio sábado ¿Preferís este formato de ahora? ¿Qué preferís? Os pregunto a vosotros Yo... Yo creo que ya lo he dejado claro Lo que prefiero Pero evidentemente Lo bonito de hacer vídeos en internet Es que vosotros podáis dar vuestra opinión ¡Suscribíos al canal! ¿Vale? Hay veces que no hago vídeos enfadados Hay veces que soy... Que no soy destructivo ¿Vale? Generalmente no soy destructivo Pero... Pero bueno Ahí está Tenéis el canal para suscribiros Para apoyarme Tenéis mis redes sociales Tenéis otros sitios El bólidos El podcast Que siga ahí a tope Y nada más Que os quiero mucho Y que nos vemos en más vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!